Hola, soy Sabrina Usat y quería mandar un gran abrazo a quienes organizan el Festival Internacional de Poesía de La Habana y de la Casa de la Poesía de La Habana, que están homenajeando en su centenario a Idea Vilariño, una de las poetas que tanto ha influenciado y que tanto queremos en esta Latinoamérica amada. Voy a leer un poema entonces de la autora que ella tituló Ya no, es un poema que yo quiero mucho y que dice así. Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre y tú, ya, no serás para mí, más que tú, ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas, no me abrazarás nunca, como esa noche nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir. Y comparto un poema de mi autoría que titulé Jaguar. Despertaste al filo de la caída, queriendo hundir la ruina del sentido, en tu laguna floreciente de palabras, trostaste entre estepas desesperado, siguiendo el designio de un eco, que luego, entendiste, nacía del monstruito que criaste en tus poemas, y te despeñaste triste al fin, amor, pero sabiendo que aún alimentás el insomnio, con el hervaje crecido de tus dedos, incluso juntos, en el reñidero de los días, asomamos cada tanto al delirio de nuestros muertos, estirpe alucinada, para comprender un atisbo de esto que carcome los pies, mientras deseamos un cuenco donde guardar las heridas, un molde, si lo hay, para los huesos. Muchas gracias y un abrazo muy grande.